La londinense Rossi Reid, quien para entonces tenía 18 años, puso su virginidad a la venta en el sitio web eBay, para poder pagar su carrera de ciencias políticas en la Universidad de Bristol. El anuncio tuvo más de 2.000 respuestas, pero el mejor postor en la subasta fue un ingeniero de 44 años, divorciado y padre de dos hijas, quien pagó por tener el privilegio de ser la primera experiencia sexual de la joven la cantidad de 22.000 euros. Rossi cuenta que la experiencia como era de esperarse fue horrible, más aún para ella, pues declaró ser lesbiana y además estar en una relación sentimental en esos momentos. Rossi justificó su acción diciendo que su trabajo no le daba el suficiente dinero para pagar su carrera y que haciendo lo que hizo tendría la ventaja de invertir el 100% de su tiempo en sus estudios y no en trabajar fuerte para pagarlos. Catarina Migliorini es una brasileña que ganó popularidad en el 2012, tras anunciar que subastaba su virginidad por internet. Tuvo miles de ofertas, pero la más alta fue la de un empresario japonés, que ofreció 780 mil dólares por darle la experiencia de su primera vez. Meses después, Catarina anunció que fue engañada y timada por el empresario asiático, quien al final no pagó nada. En el 2013, Catarina volvió a aparecer en los medios, asegurando que seguía siendo virgen y que esta vez no quería subastar sino vender su virginidad, por un precio fijo de 1 millón 500 mil dólares. A día de hoy se desconoce si se concretó la venta, pero sí se sabe que desde que se hizo conocida, gracias a la subasta de su virginidad en dos ocasiones, Catarina ha desfilado por el mundo entero. Incluso llegó a ser la portada de la revista Playboy en el 2014. En el año 2005, Graciela Yataco, una muchacha de 18 años, residente en Lima, Perú, no sabía qué hacer para conseguir las medicinas que tanto necesitaba su madre de 43 años, que estaba postrada en una cama dentro del humilde hogar en el que vivían. Graciela puso un anuncio en un periódico local limeño, ofertando su virginidad al precio base de 20 mil soles, que son más o menos 7 mil dólares americanos. El caso cubrió fama internacional y esto en un país tan creyente y católico como lo es Perú, provocó mucho repudio e indignación. Dentro de miles y miles de respuestas, la oferta más alta fue la de un canadiense, quien le ofreció la insólita cantidad de 1 millón 500 mil dólares americanos. En la primera semana de septiembre del año 2008, Natalie Dilan, una estudiante de 22 años, había conmocionado y causado una polémica ardua a través de internet, cuando anunció que iba a subastar públicamente su virginidad para pagar su colegiatura. Natalie asistió a muchos programas de televisión para defenderse de las críticas que estaba recibiendo por su polémica decisión. Allí dijo muchas cosas como, vivimos en una sociedad capitalista, ¿por qué no permitirme capitalizar mi virginidad? En un principio, Natalie esperaba obtener, gracias a la subasta, la astronómica suma de un millón de dólares, pero entre más de 10 mil ofertas, la mayor alcanzó la suma de 3 millones 700 mil dólares, proveniente de un empresario australiano de 39 años. La rumana Alina Persea, quien para entonces era un adolescente de 18 años, subastó su virginidad al mejor postor, con el fin de pagar su carrera universitaria en computación. Alina esperaba recibir al menos 53 mil euros, pero al final la mayor oferta fue la de un empresario estadounidense de 45 años, quien ofreció solo 14 mil dólares. Tal parece que Alina necesitaba dinero urgente, pues a pesar de no ser la cantidad que esperaba, aceptó la oferta y concretó el acto sexual con el americano semanas después. Si te ha gustado el video, recuerda que me lo puedes hacer saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos y nos vemos tan pronto subo el siguiente. Chao.